El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, un programa atrevido para hacer frente a la crisis económica generada por la inflación, que va desde acceso a gasolinas baratas, compartir redes de gasoductos en la frontera sur de México e inversión en materia energética para impulsar energías limpias. La Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que en los últimos años se enfrenta limitaciones a escala nacional sobre la movilidad de personal militar para el cumplimiento de sus tareas y por ello busca renovar sus vehículos en servicio, por lo que la Dirección General de Transporte Militar solicitó aprobar una inversión total de 13.907 millones de pesos para la compra de 5.522 unidades, calificadas como una hazaña extraordinaria por la astrónoma Julieta Fierro y como un hito enorme y la gran punta del iceberg por el astrónomo José Franco, las imágenes de galaxias, nebulosas, espectros y exoplanetas capturadas por el telescopio espacial James Webb que dio a conocer la NASA, representan un hecho solo comparable con aquella primera vez en que Galileo observó el cielo nocturno a través de un telescopio, tal como afirma Pepe Franco o equiparable a las primeras imágenes que se conocieron del telescopio Hubble como apunta Julieta Fierro. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y todas sus plataformas digitales.